Un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de la ciudad de Krivoj Rog, en el centro de Ucrania, dejó muertos y heridos. Según el Ministerio del Interior, dos misiles fueron lanzados contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Alrededor de las 9 de esta mañana, dos impactos de misiles alcanzaron la ciudad, uno en un edificio de nueve plantas, de la tercera a la octava, totalmente destruidas. Además, un misil alcanzó un edificio académico del Colegio Económico. Por su parte, Rusia denunció que las fuerzas ucranianas bombardearon el centro de Donetsk, la principal ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania. El ataque provocó dos muertos y media docena de heridos. A su vez, las autoridades rusas indicaron que se tomaron medidas adicionales para proteger el país de ataques aéreos y marítimos, luego que un ataque con drones el domingo en Moscú dañara dos torres de oficinas en un distrito de negocios. Además, señalaron que intensificaron los ataques contra la infraestructura militar ucraniana. Con el telón de fondo del fracaso de la llamada contraofensiva, Kiev, con el apoyo de sus patrocinadores occidentales, se ha centrado en llevar a cabo ataques terroristas contra infraestructuras civiles en las ciudades y pueblos de la Federación Rusa. A inicios de junio, Kiev lanzó su esperada contraofensiva para recuperar territorios controlados por Rusia en el este y el sur del país. Pero hasta ahora sus avances han sido modestos.